La Gobernación de Santander abrió una segunda licitación para la contratación del Plan de Alimentación Escolar en el Departamento. Con este proceso se garantiza la entrega del complemento nutricional a 126 mil niños para lo que resta de este año 2017. Se espera que en 20 días se firme el contrato para la entrega de refrigerios y complementos nutricionales en el Departamento de Santander. Hoy inició el proceso licitatorio. De manera que las etapas y los pasos de la licitación están debidamente planeados. Será más de 125 mil estudiantes beneficiados con el PAE en Santander, con una inversión que supera los 33 mil billones de pesos. Por eso les digo que arrancaremos con 115 mil titulares de derecho, pero en el transcurso del semestre iremos hasta 124 mil beneficiados. La inversión está alrededor de 36 mil millones de pesos. Hoy se recibieron las observaciones del pliego de peticiones del PAE, con la asistencia de los organismos de control.